¿Qué era Timbers? El equipo de esports del Wherever Tomorrow ¡Ay no mames! ¿Estuviste ahí Rems? ¡Qué chido! ¡El mofogers para los 100 bits! Pues a ver, se nota que juegas muy padre Fortnite, obvio ¡Oh! ¡Qué chingón! ¡Ay pinche batte wey! No le puedes decir nada bueno a un amigo Porque ¡ay! ¡Empieza! ¡Ya sácatela de la boca! ¡Ya la tiene bien babeada! ¿Qué es eso chat que están spameando? Sniff de New Chatter No se unió A ver, ya estoy aquí ¿Te fuiste a hacer una chaquetita? ¡Feliz me invitó! ¡Ya me salió la invitación de Feliz! ¡Ah! ¡Una te invité hace rato! ¡Ya me uní! Y abajo sale clasificación T Eso no sale ayer wey ¿Por qué tuvieron que haberlo puesto? ¿Por alguna ley? ¿Algo así? Obviamente me limpié amigos ¡No mames! ¡No mames! ¡Que fuiste a cagar! ¡A la verga! ¡Qué asco! Oye, ¿por qué me sale que los tengo que agregar? Pues wey, yo avisé Ese es mi título del stream Está buggeado para ti Ah, ok Yo dije ¿Me eliminaron? Oh mames Ya no somos amigos ¡Ah, sí cierto! Me salió un TikTok En el cual algunos bailes Tienen censura, wey Ah, sí cierto Me salió eso también Algunos bailes que dijeran como grosería Ahora salen censurados Y como que le cambiaron la lírica, wey Omniman le quitaron el culote ¡Ah, sí cierto, wey! ¡Oh! ¡Viejo! Censúrenme esta, mira Título de Feliz Super Cake Oye, ¿sí cierto, Feliz? Cada que hagas un cake Pues sí, de hecho eso es Pero ni cake son, wey Es puro pinche agua Está todo aguado No, pues una Ni cake se forma, wey Esa madrid ni es sólida Perdón, wey Pues perdón por estar enfermo Perdóname O sea, pura pinche fermentación ya, wey La pura levadura Oye, pero Si estás tomando suero y eso Sí, claro Me acabo de tomar uno ¿Pero cuál suero, wey? Porque No confundes electrolito con suero, wey Bueno O sea, es un electrolito El suero chido, viejo No, entonces no te sirve Ocupas un suero, wey El electrolito es para cuando Pero sí tiene que servir Pues también cuando estás así Claro que sí, man Créeme que son diferentes Los sueros a los electrolitos, wey Lo que tienes que chingarte Pero ¿cómo no va a servir? Lo que tienes que chingarte Son los del IMSS El que tiene el bebé en un árbol, wey Esos son los que debes de chingarte ahorita Que son en polvo, ¿no? Que son en polvo Y los de luis en el árbol Suero oral A mí me daban miedo Oye, puso con construcción La Renrise, wey Y él es el Que te regalan por pedir Eh, esa construcción ¿Quieren jugar en construcción? No vamos a salir Ah, la cagué, la cagué, perdón Toma, me fili Estás viendo que estamos En las lobes de la Renrise O si la quieren jugar Yo la juego, eh Me da igual, wey Ya me salí No, ya, ya me salí Ah, culos, culos Ya, ya, ya Les estoy apuntando a la cara Es que para construir Yo lo puse en el mouse Pero también es con la tecla Con la que me muteo del Discord O sea, vale verga ¿Cómo? Ah, lo de construcción Ajá, o sea, ahí es la misma tecla, wey De pronto me amenazó ¡Hero! Cámbiale, papu Cámbiale, ponle Ahí voy No construcción Pati, salte, eh Nos salimos Va Ah, Pati no se ha salido Abandonar En polvo, wey Date una línea de suero, Phyllis Así, la acomodas en línea, wey Como si fuera perico Y te lo echas así el suero por la nariz ¿Así funciona el suero? Sí, wey Yo creo que te va a servir mejor, ¿no? El suero del bebé, wey En el arbolito, wey A la verga, wey No, así Ando tomando mucha agua Y así Y tu hueca va a ser piedra, wey Ya Ando bien con eso No mames Oye, ¿y no te has rosado? El fundillo No, o sea, toallitas y un bidet Pues, ¿por qué quieres esa información, wey? Pues, porque luego Tengo bidet Tengo bidet Y tengo toallitas Porque luego Luego cuando te chorras Te rozas, pues, el pinche papel ¿Sabes? De tanto limpiarte la fricción Pero tienes un papel caro, me imagino Aunque sea papel caro Aunque sea papel caro Si vas mucho Tu piel es ese Ajá Pero tiene bidet, el perro ¿A poco sí? Muy japonés Pero te pones una pomadita y ya Obvio, viejo Pues con bidet Te pones una pomadita ¿Ustedes nunca usaron pomada para las rosaduras? No ¡Qué verga, wey! Es una cosa de siete meses Es una cosa de siete meses Verga, wey Pero yo lo sigo haciendo La pati bien rosada, wey Es que la pati no se le sorrió bien toda la piel Eso solo dice que yo tengo el ano más limpio y puro de todos aquí Y punto Gane Yo tengo bidet No sé O sea, si alguien tuviera que comer en un ano Tendré que ser el mío ¡Qué frasco, wey! Y el más Y el más suave El más suave Pues bueno Me copiaron del estilo chat ¿Ya vieron, wey? Hay gente que se ve en mis videos ¡Eh! ¡México! ¿O les tiembla la chiche? Bueno, ¿dónde dijo pati? No, no, no Al placentero Oh, shit Bueno, vamos ahí Ok La peca paga con los simbics Se les tembló la chiche Les tembló la chiche ¿Qué ibas a hacer ahorita, Renvi? Que andabas haciendo un sorteo, wey Tú siempre haces sorteos, wey Tienes un chingo de barro, Renrise Ahí se ve la pinche raza que sí facturé Y la que no, wey ¿Qué? Es que me dieron unas cosas Porque hice unos ¿Lo de co- ¿A dónde fuiste el co- ¿O lo de...? ¿Qué era? ¿Lo de hasta...? ¿Lo que hiciste en Ciudad de México? Ocelot Ocelot, eso Y pues estaba calificándose tops Y ya tenía los ganadores Y no eran de México Entonces tengo dos gabinetes Y pues dije Nada, se los voy a dar a casa O sea, no pueden ser Tienen que ser de México Para poder ganar Hay alguien en esa casa, eh Sí, pues es que a veces es complicado Mandarlos fuera ¿A poco sí, Tilín? Siempre está un rollo este Es un pedo ¿Y si te pido un beso Fuera de Monterrey ¿Sí me lo daría, wey? Pues que eso es en México ¿Sigue siendo? En cinco años ¿Sí te ves casado con Philly? ¡Dame la verga! El Philly ya va a estar bien aguajote En cinco años Sí, el Philly ya va a estar con una Con un divorcio en mano Y todo el pedo Eh, que hay un chingo de raza, eh ¿Dónde? Yo no veo a nadie aquí Hay un chingo de raza A los alrededores Puta Ok, puta Creo que aquí hay gente adentro Puta Solo los de Security Bridge Solo esos me jugué ¿Dónde? ¿En tu casa, Philly? Al lado de con Philly Había uno, sí En la casa de al lado Sí, aquí hay alguien conmigo Mátalo, mátalo, mátalo Yo solo también tengo un cohete Le pegué cien Ahí está, ahí está, ahí está Buena Oh, trae sniper, eh Buena ¿Tienen escudos? Este, yo traigo ¿El sniper? Eh, no, sí Tú lo quieres usar, úsalo tú, güey A ver, voy presa a cosas A los cinco años Me dio flashback A cuando las entrevisté de trabajo ¿Dónde te ves en cinco años? Eh, ahí viene alguien aquí Tengo gente aquí En esa empresa Hay pasos aquí, hay pasos aquí Antes esas preguntas eran como de hoy Pero ahora son interesantes, güey En esa casa hay pasos En esa casa hay pasos Eh, ya, ya, ya Me están dispando ya Sí, hay uno acá No mames Estamos rodeados, eh, creo Ah, ya lo bajé Ah, güey, volándole Sigo un güey por arriba En la cancha, en la cancha Ah, me llevo por al lado No, güey, cuidado Cuidado Ahí viene otro por acá ¿Está roto? Ahí están Y ahí va uno atrás, Phyllis Ahí, contigo Maté a Remrise Ese era el skin de Remrise Llega otro por la derecha, eh Y viene uno atrás de Miro No, señor ¿Lo mataron? Está la rena aquí Claro, claro Métela a la casa, métela a la casa, güey Ay, gracias Y que se muera ahí en el pinche sillón Déjala agonizar, güey Que es su último aliento Muy navideño Amigos, un segundo Se va a morirse, güey Hasta su último aliento Antes de morirlo Amigos, me quedó un segundo, Río Y se murió ¿Dónde está el pinche cofre, güey? Abajo Aquí dejé el sniper, eh Por si lo quieres Uy, chuponcito, güey No mames como el payasito Oh, está esta Esta está padre, ¿no? La Drone Oigan, alguien Veo curación De que curarme Sí, güey Aquí hay benditas Ah, ya voy a ver Adiós, Jenny Adiós, Jenny Obvio Mira, mira Empieza desde el 1 de noviembre, amigos ¿Ah, pasa? No Le mandé un botiquín Hola, mi chef Oigan, dicen que hay aviones ¿Vamos por uno? Sí, ahorita agarramos uno Yo los manejo bien, verga No sé la R-Rest Como les dé para la aviación ¿Disparan? No, no le hacen mucho Yo no disparé Está probando una pistola, güey ¿Era bueno o no? La verga, Philly Sí, güey Pues yo voy a prender Un pinches momentos de Jiu-Jitsu, güey Los voy a prender Cuando te vea, güey ¿Te ve el blanco? Ah, sí Ah, sí, güey Te voy a tirar el pinche piso Y te voy a hacer una pinche llave, güey Así ¿Sí? ¡Jiu-Jitsu! Sí Todo eso te dijo el árbol Todo eso Te voy a restregar los huevos en la cara Con esa llave, güey Voy a prender la llave más nasty Que exista, güey El T-Bag Oh, mames Me acordé ahorita eso, güey De la película de Jackass No sé si vieron la última Que sacaron los de Jackass Ah, del viejito Sí Ay, no la vi No, está bien chido, güey Porque Haz de cuenta que Hicieron una mesita En la cual Se sientan Y los huevos les caen colgando Y hay una maquinita Que trae un guante de box Y pum La activan, güey Y les da un vergazo de box En los huevitos Como si fuera un saco de boxeo Mierda, no, güey Yo no vi eso Está bien verga, güey Está bien verga No aguanté, no soporté Ah, no le sabe la raza Está bien verga, güey No hacen los pinches movidos Colgando, güey El pinche golpecillo Ah, qué increíble es la vida, güey La vida es bella Sí, eso es como que Les encantaba pegarse en los huevos Todo, güey En todos lados ¿Quién sabe, güey? Ay, ¿por qué no puedo manejarlo bien? ¿Dónde vamos? De aquí ya no hay loot ¿Dónde está el avión Para el stream snipe? Eh... Tienes que buscarlo, güey Creo que a veces En esta montaña Acá sale uno, güey Casi en montañas Sí, en la montaña Acá yo el otro día Vi que expandiendo Pues si quieren Podemos intentar subir Miren, aquí hay como que Un coso ¿Qué es esto? Voy a desafiar la gravedad, Philly Mira eso, eh Voy a desafiar la gravedad, güey A ver ¿Estás listo, papu? Estoy guachando Estoy guachando ¡Ooooh, ooooh ¡Ay, ya vi! ¡Guauw ¡Viejo! Verga, güey ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Vieja, a morir! ¡Vieja, a morir! ¡Vieja! ¡Puran verga! ¡Van a andar muriendo ¡Pati Mesa! ¡Aah! ¡Aah! ¿Esta hamburguesa que le hago? Ay, se me hizo daño Creo que si la tiras Digo, la rompes Ah, tiene un cofre Ajá, un cofre ¿Vieron eso, chat? Ni el Akin Butowski hacía eso, güey, con su shuffle ¿El Butowski? Sí Oigan, te traigo un globos La caída no me afecta, ¿verdad? ¿O sí? No, vas cayendo, pero si te los truenan Este... Vas a partir de tu madre Ah, ok Uh, hay escudo de 50 ¿Alguien lo quiere? Aquí hay gente ¿Dónde? Ok, ok ¿Dónde, Marque? Aquí enfrente Ah, ya A ver Güey, se me han dejado ¿Y cómo me lo puedo truenar yo? Agarraron, agarraron Grita Le picas a... Verga, me están disparando ¿Por qué Pati está sola? Ahí voy, ahí voy, ahí voy Por pendeja, güey Era yo Ah, pero... Pero si están disparando, ¿no? Sí, están disparando, están disparando Ahí, ahí, ahí Está ahí atrás de los árboles Ay, cómo me lo trueno Ah, la verga Me están pegando de un árbol De aquí, Philly De aquí La chinga de las balas, güey ¿Por qué? Bajo, bajo, bajo Oh, le pegué 100 Está rotísimo Está rotísimo Está rotísimo el de arriba Se metió el agua Por ahí, Aldo Me se fue a la verga El pinche One Unicorn Verga, güey Tengo dos aquí Tengo dos aquí Ah, tiene a su puto novio aquí, güey Ahí puede llegar Ah, la verga Me arrebataron Tengo uno, no Ah, estaba ahí a la derecha, güey Está roto uno, eh Uy, buena La paqué Tienen el otro a la derecha, güey En la montaña Ya están muertos, ¿no? Mierda, viene Philly Cuidado Me pueden ir a revivir a Parque Placentero, eh En donde no había gente Sí, sí, sí Igual yo traía chupón Oh, mamis Qué tristecidad, güey No sabía que la quinceañera traía chambelanes, güey Ay Y mi roca no me defendió, güey Pinche Philly, güey Mira Cero Spiderman de tu parte, güey Cómo usas el chupón, la verdad Está bien Spiderman yo, güey Te lo juro Sí, güey, tres El que se murió anda bien hater ¿Cuántos kills llevas, güey? Hola, Vicen Llevo una, güey Yo también, papá Igual que tú Ajá Yo llevo dos Oye, ¿me das su loot, güey? No, güey Mataron a la chocorruca No, ay, voy para allá, güey Espérame Chocorruca ¿Me defienden ahorita para ir por mi loot? Sí ¿Por qué chocorruca, güey? Porque es chocorruca Pues porque es choco O sea, es chocolatosa, pues Vale, ¿dónde, pinche? Ah, pero puedo ir volando, güey Revivir a la chocorruca Voy a caer en mi loot, eh A la verga, güey Qué pinche volada más mierda Toma, toma aquí conmigo Para darte chupón Ah, qué pedo, Ren Espérate, güey Güey, el otro día me salió El pinche TikTok Donde dices Cámara, no antojen verga Así, güey I'm a me, Ren I'm a me, Ren Yo también lo vi Decía algo así, güey ¿Qué pasó ahí, Ren? No, puede ser Es que la dislexia A veces se me traba en las palabras Se le lengua la traba ¿A qué hizo? Se me traba y terminó Listo Estoy como nuevo Creo que había más loot ¿Dónde? Hay escopeta azul De pura casualidad Hay una azul Hombre, alguien me dejó Un pinche chupón Bien ojete Con ocho usos, güey Eso no me gusta Eso no fui yo Fui yo No, mami Me trae mi chuponcito nuevo, güey Agarro este Ocho usos Voy por otro, vengo Mira, agarra esta escopeta Abandonó La agarrilla No, no se cayó Fortnite, amigos Pues quiero ver No, sí está fallando, eh No, pero sí está fallando Porque no nos podíamos ver Pero no se cayó Creo que en Xbox o en consola Sí está fallando O sea, de que no deja entrar Hay una grita ya Yo estoy rotando para acá Donde había dejado un... Ah, un gordito Yo voy a ver aquí ¿Qué hay? Ah, dejo una de 50 Hay una... Hay un drop aquí ¿Ya viste cuál es la nueva movilidad? Renrise Ah, quedó afuera, güey Ni pedo ¿Qué era, güey? Verga, ya no quiero mi globo ¿Cómo me lo quito? Sprintea, güey Y luego vas... Y luego te derrapas Y luego te paras, derrapas Y luego te deslizas Y te paras Y avanzas más, güey Y el sprint te dura más, güey Ok, ya lo tengo Sí No sé qué botón es, Pati Pero úsalo así Tíntatelo Y no te agasta el sprint, güey Hay una grieta aquí, eh Por si la quieren usar Yo no traigo espacio, güey No sé si te lo puedo destruir yo ¿A poco? No, te lo puedo destruir yo ¿Lo dispararon o alguien disparó? Sí, lo dispararon, dispararon Ah, pinche Filiberto ¡Puedes dejar de disparar a la verga, Filiberto! Es que estaba intentando romper el globo de Pati ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Friendly Fire! Lo intenté, lo intenté ¿Vamos arriba o qué? ¿Vamos arriba o qué? Sí, sí, sí Vamos, vamos ¡Oh, es esto! ¡Mira, Red, mira! ¡Voy a enverguiza, mírame! ¡Oh, encontré el truco! ¡No mames, gente! Rompí el juego, güey Hice como tifo en sus daños mozos Pásame una corona para chingármela así ¡Filiberto! ¡Filiberto! ¡Deja de disparar, hijo de la verga! ¡Esto no fui yo! ¡Esto no fui yo! Ah, ya vi con qué Esta vez no fui yo Que fue puti eso, ¿no? No, yo no hice nada Ah, sí, sí fui yo Lo más seguro es que haya gente arriba, eh No, no veo a nadie todavía ¿No? ¿Estoy viendo? Ah, no ¡Vuela! No, no, no hay Pero está bien looteado Está bien looteadote, eh ¿Te dispararon? ¡No, vuela! Fue el Phili lo más seguro, güey Así llegué ¡Uh! ¡Fue el Phili! Fue el pinche perro de Phili No, no ¡Qué pedo con el baldogeo! ¡Qué pedo con el Phili, güey! No sabe que no hay daño por equipo, güey Mejor que tome proteína, güey Le hace falta Que levante 10 kilos, güey Por segundo Oigan, ¿quieren escudo? Yo tengo dos ¿De 50? Dos grandotes Oh, si le pasas uno Sí, yo Qué grande eres, Patti, la verdad, güey Si te puede Yo también quiero Gracias Por lo menos en algo puedo ser grande En estatura no lo serás, güey Pero en voluntad no lo serás Ahí hay un güey en un arbusto Vamos ahí, a ese Ey, toma, Ren, toma Me dio los dos Ah, ya lo vi aquí Miren, ese güey usa el arma ¡Ay, me caí! Voy por ellos, güey, síganme Síganme el paso, piérdanse Si muero de nuevo, soy gay, ¿ok? Ok, había un drop Digo, un loot Voy al drop, voy al drop Voy al drop, voy al drop Yo primero dije Voy al drop El chupón que se le da Es mío y él lo traje Yo le dije que ¿dónde estaba, güey? No, no, no Menos en culero La verga, agarré todo No me va la verga, güey Parecía pende, güey Lo chupé en verguiza Eh, vamos a encontrar La gente viene acá, ¿eh? Lo más seguro es que suban acá Y mi padre se enferma de mierda The high particles Y tú quedan chupando pende, güey Dejan mamadas Eh, a la derecha Por favor, ¿cómo crees? Está aquí abajo, está aquí abajo ¿Qué clase de persona cree que soy? Creo que es un phillies, creo que es un phillies Está chingada Sí, era un phillies, güey Le estaba dando lejos Pero no sé por qué no quiere El único que está muerto en esta partida eres tú, güey A ver, tienes tu team Yo sigo vivo, ¿eh? Sí, pero era bot Los bot se separan Ok Tengo dos kills, amigo ¿Cuántas tienes tú? Miren Un planeador No ha salido a nadie, güey O sea, alguien me disparó No sé de dónde ¡Uy, chupón! ¿Y el planeador? ¿Hace cuenta que ese? Cuando lo tienes en tu inventario Este... ¿Hay gente? Te tiras y ya ¿En dónde? En el pin rojo Pin rojo, pin rojo, pin rojo No lo veo Ay, ya vi, verga Estoy muy cerca de ellos, güey ¿Quién disparó? ¿Ustedes? Yo Se anda espantando Ah, ya vi ¿Aquí arriba de mí, güey? ¿Estás segura? Ahí Te bajaron Güey, aquí hay más gente Lo más seguro es que nos hagan sandwich Espérense No veo a nadie, güey ¡No voy a nadie, güey! ¡Phala, phala, phala! ¡Phalis, aquí! ¡Es otro tú, güey! ¡Es otro Phyllis! ¡Ya estoy con uno, Yorkie! Viejo Tengo tres kills ¿Y tú, viejo? Por ahí está el otro ¡Mande, güey! ¡Oh, yo quiero esta arma! ¿Alguien tiró a ese misil? Nos están disparando misilazo, ¿eh? ¿O alguien disparó un misil? Eso fui yo ¡Ay, está el pinche feliz! ¡Qué mal de mal, güey! Llamar la atención al feeling, güey ¡Aquí hay unos, amigo! No tengo balas, amigos Te ayudo de lejos Ahí está Blanquito ¡Eso! ¡Gracias, amiga! Oigan, gente Creo que sí está fallando Fortnite, ¿eh? Las balas no entran, güey ¡Come tierra, perro! Sí, sí, sí Yo siempre digo eso Yo sin tener balas De la grande ¡Ay! ¡Nah, hombre! ¡Puro pinche feliz, güey! ¡Buena! ¡Ah, chinga! Gente, confirmo Fortnite está fallando Las balas no entran Como deberían, chat Oh, mira Aquí hay balas para mí Déjame esas, Pati Déjame esas balas Déjame esas balas No le dejes nada, Pati No le dejes nada, güey Aquí hay más Oh, no puede ser ¿De qué? Ah, mira, aquí hay gente ¿Dónde? En la S A ver, voy para allá A ver Con Philips ¡Ay! ¿Qué pasó, Ren? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí va otro El viento es de muerte saldo, ¿eh? ¿Qué pedo? No está fallando, güey Traigo un aim perrísimo hoy ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? No, sí está fallando, güey Ahí está el problema, güey Pati está finando y yo no Entonces sí, ese juego está medio raro, güey No, no, no No, a ver, díte la verga Llevo cuatro kills Acá hay una grieta Ahí vienen dos personas Lo que está fallando es la realidad, güey Ahí enfrente de ti, Aldo Hay otro atrás Buenas Viene uno al deslizador, creo Vuelo, verga Viene gente Trucha, trucha, trucha Aquí hay un choc, choc, para el que lo quiera Amigos, vienen por mí, por atrás Amigos, por mí, por atrás ¡Bájate con el chupón! ¡Ya lo viste! Aquí hay uno ¡Ay, buena! No, güey Se puede ir al philis, güey No, güey Vienen dos Vienen dos por acá Ya lo mataron, güey Ya lo mataron No, güey Todavía no salen estos Posiciones, se posicionan Se tomen de una casa Agarren altura Todo lo que sea Se escuchó un fuerte fue de imaginación Ya lo vi Tienen lanzapepos, eh Cuidado, esos sí son jugadores Iban con philis Están peleando, están peleando Son dos equipos, están peleando Son dos equipos, son dos equipos Pero hay un güey allá arriba Cagando el bully con el Te acompaño, René Voy contigo Ok, ok, ok Porque eran dos equipos Ten cuidado Están aquí abajo de la cualidad Aquí está, aquí está enfrente, güey Ah, pero si yo lo digo Mátalo, philis Es un tiro, güey No, pero son dos Son dos, son dos ¡Qué malo, güey! Son dos, cabrón Son tres La verna, no tenía balas de nada ¡Qué malo ese philis, güey! ¡Ay, güey! ¡Están reviviendo! ¿Dónde están reviviendo? Pero revíverme a mí, pero a mí, pati Perdón, perdón Yo te revivo Ay, perdón, me moví Perdóname, philis Perdóname, philis Ah, traía escopeta dorada ¿Qué significa la escopeta dorada? Mira, traía a esta madre el vato Es nomás skin Eh, oigan No había un... ¿No ven un gordito? Tengo para curarme Mira, aquí hay un rifle morado Aquí hay varios para curarse Allá abajo había un choc-joc, amigos Acá A ver, voy para allá 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 A ver, voy a buscar un choc-joc Es que a veces yo no veo Eso me impresiona Uno gordito Sí Un... Sí Ah, aquí está Es que estaba en todo el caladero Aquí hay uno, pati, de hecho Qué grande son, choc ¡Ey, viene uno que no es de nosotros! Aquí hay uno, pati Aquí hay uno, estoy yo de ahí para curarte Ah, voy, voy, voy No te quería hacer arreglo Ah Ya llegué Gracias Viejo Sí, quiero ganar esta, güey He jugado muy bien Si no ganamos esta Quiero que sepan Ya la bufó, güey Que voy a atentar En hambre, pati Ya venía un madre Ya la saló, güey La patimesa La ver... ¡Ey! ¿Cómo crees en esas mierdas, güey? No mames No mames, pati La verga, güey Ojalá te pase algo así Bien salado, güey O así Es que no sé, güey Güey, ya nací, güey Ya con eso No me puede suceder Vienen dos personas acá ¡Ey! ¡Ay! Solo quedan esos dos, eh La ganamos ¿Y Barry? ¿En dónde vienen? Me salieron los gliders ¿Cayeron aquí las casas? Sí Sí ¿Ahí hay uno? Marquen, marquen Es que hay un chingo de marcas No veo ni madre La roca Ah, ya los vi ¿Falta uno? Falta uno, eh Never say never Ah, bala fría Ren Ya la encontró Un tiro ¡Eso! ¡Va, venga, venga! ¡Va a robar el Philips! ¡Buena! ¡Buena! ¡Yo soy Ani! ¡Yo soy tu bizcochito! ¡Buena, papus! Y primera win Easy peasy Viejo Viejo ¿Qué pasó, mi Philips? ¿Cómo quedaste? ¿Qué, güey? No sé, güey, tú ¿Cuántos kills te das, güey? Igual no me morí Nunca me tuvieron que revivir Güey, reviví Y te triplití en kills, güey Eso no me importa a mí ¡Ah! ¡Pero te caíste, güey! ¡Te caíste, güey! ¡Te noquearon! ¡Te salvamos! Pero me noquearon Pero no quité mi tarjeta Todavía estaba ahí ¿Y por qué se arde? Dale, regresa a la sala Sí, ya no se puede Desde adentro Lo quitaron Tres peces Tres peces ¡Ah! Y ese Philips ¿Qué opinas? Dice Philips Mira, en Rai Tú dilo, güey Sin miedo al éxito aquí, güey ¿Sabes? Aquí te tanqueamos, güey Nah, Philips Lo quiero mucho Me cae muy bien Esa es la verga, Philips Yo solo escuché Philips es un manco Y me pela la verga La Philipsamilia ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ya no querí! Sí Fuck, Philips ¿Por qué ustedes pueden entrar a Fortnite? No sé Se ardieron porque se murieron primero Yo creo No, yo hice más kills Que tú, viejo Yo también hice kills A ver si ya no nos mete A lobbies de Philips, güey Está re No debería haber lobbies de Philips Voy rápido por algo de tomar Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¿Cuántos son los niveles? ¿50 es el máximo del pase de batalla, va? O es 100 ¿Cómo? 100, ¿no? 100 Antes era 100 100 Pero ya de repente hay más niveles Y 150 Ah, 50 dicen Mira, 50 No sé, Gonzalu Está caído Fortnite, amigos Algunos sí los dejan entrar Otros no Así funcionan los servidores Así funcionan los fallos En servidores Felipe, ahora es la tira uno 50 el pase 70 recompensas extra Ok, tú ya casi Se cae en consolas Dicen Pero también anda Anda feo en PC, amigos Sí, pero creo que en consolas Sí están batallando Que ni los dejan entrar al juego Entonces, este Que fue que se les caiga Aparte en un viernes Debe ser cuando hay más Viejo, pero los viernes Son para salir a rumbear, viejo El, güey Que está estremeando No, 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 no No mames Ay, Paty Te recuerdo, güey Que ustedes me llevaron Un antro gay ¿Ok? Y estuvo increíble, güey Y estuvo increíble, güey La neta, güey Eran dos pisos, güey En el piso de abajo Era reggaetón Y en el piso de arriba Era pop No mames, güey Me sentí como señora Estaba estrapeando No soy una señora Así es increíble Estuvo increíble, gente Se los juro, güey ¿Pero cómo le hacen Para que en diferentes pisos? No, pues era un edificio, güey Un local con dos pisos Y ya O sea, alguna vez Tiene la oportunidad De ver a uno, gente Se los juro, güey O sea, el ruido de un lado No se iba por otro Está cabrón, güey Y se han metido Andros así normal Así de que, pues De que, pues, héteros, ¿no? Iba a decir Normales, güey A la verga Casi me chingo yo solo aquí, güey No, héteros ¡Ay, la verga! ¡En exclusiva! ¡En exclusiva! ¡En exclusiva! El pinche sonido Todo culero, Phyllis Güey ¡Digela, no! Dale, Phyllis Espero que hagas algo Con esa pinche pistola Y nos salves, güey Si es que nos empiezan a matar, güey ¡Ey, shotgun! ¡Ey, gente conmigo! Aquí me los verguean ¿Estás bien, amiga? ¡Oh, pati! Y hiciste más que Phyllis En toda la partida de hace rato, güey ¡Sí! ¡Estás bien, rey! ¡Ay, no seas mamón! Estoy bien, estoy bien Pero me va a hacer un... ¡Conmigo! ¡Ya rompé! ¡Puta! ¡Buena! ¿Ocupa a alguien botiquín? Aquí dejo uno, eh Eh, re, no ocupa botis Se cae un ídolo También traigo minis Por si quieren ¡Ay, ay, ay, ay! Dice algo que las trans No son normales Sí, sí, son exclusivas ¡Ya! ¡Ya! ¡No era ese el punto, güey! ¡Dios mío! ¡Pinche raza, güey! ¡La neta, güey! Aquí hay un chuk, yo Estaba este Aldo en el antro Y decía ¡Wow! La gente que no es normal Se divierte mucho ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! El no ser normal Es muy divertido ¡No te tomaste, Chutis! ¡Toma este! Obviamente no, gente ¡What the fuck! No le crean a las siete vecinas Mejor ¡Ah, no, mira! ¡No te tomo! ¿Cuál, cuál, cuál? ¡Ah, ok, ok! Una funa, Chutis Ya más de malta Es que encontró Un gordito ¡Qué pedo cola! ¡Pinche bodyshamer, güey! ¿Cuál bodyshamer? Pues es un escudo gordito ¿Qué tiene? ¡Solo soy un niño Y mi vida es una pesadilla! Ahí está el de 50 Acá hay otro escudo gordito ¿Alguien ocupa escudo gordito? ¿Ahí hay otro? Acá hay otro escudo gordito Ah, no, eso no hay Ahorita te consigo La gasolina era Espérame ¿Por qué Aldo Es tendencia en Twitter, gente? ¡Era exclusiva! No, o sea, con el 100 Entonces, pues yo he ido Así de que puro entro hetero Y, pues, este Salió el plan Acá con las trans De ir a un antro gay Yo nunca había ido En la mitad estaba bien verga La gente estuvo bien chido Me la pasé de huevos Y a la patita Se la andaban queriendo ligar ¡Ja, ja, ja! ¡No, mira! O sea, es que no fui de ligar Hablamos en un círculo En un círculo Y éramos, pues, puros gays, güey Que me están diciendo eso, perra Y yo los abrazaba a todos de así Y sin querer abracé a uno Que era hetero Y, pues, ya de ahí Él dijo, ¡oy! Y me habló Y me dijo, oye Este, eres muy bonita No sé qué Y le dije, ¿no eras gay? Y me dijo, no Y dije, puta madre El vato la agarró una chicha Y una nalga, güey Y la patita ¡Ah, pues, es gay! ¿No eras gay? ¿Y yo qué, no eras gay? ¿No eras gay? Había una infiltrada Como Aldo ahí Había un impostor, güey No pasó el pinche Zonito de Among Us, güey ¿Sabes? Y ya nada más Llegué con Aldo Y le dije, güey ¡Uy, no voy a ver! ¡Ayúdame! Sí, el vato No, pero fuera de mamás El vato andaba esperando Que Paty saliera, güey Sí, o sea Se esperó Se fueron todos sus amigos Y él no se quiso ir O sea, eso fue lo que nos gustó Pues, se quedó ahí esperándome Y yo dije, no ¿Cómo fue en el avión? Con Chif, con Chifo Con espacio ¡No, Ren Rice! Ay, no Yo también he ido a uno ¿Puedo manejar? No mames Nueva York Pero no le gasté la gasolina, güey Que no le dura ¿Y qué tal? Eh, pues estaba Estaba padre Sí, qué miedo, güey Está padre Este, fuimos con Kuno, de hecho No más 4K, 4K, 4K Yo siento que Kuno cuando camina Siempre se va escuchando 4K De que el Aldo le preguntó ¿Por qué no se escucha 4K Cuando camina, güey? Se empieza a escuchar a los fondos Acerca cuando se se escucha a fondo 4K 4K, 4K, 4K 4K ¿Y el que no eras gay? ¡Qué gente de mierda, güey! ¡Puleros no están así! ¡Hombre, no mames! ¡Qué gente de mierda, güey! Ahora sí, esto es increíble, güey ¿Y cómo te la pasé tú En Ciudad de México, Ren? Con lo de la campaña de sí, güey ¿Nomás fuiste ese día? Fue de ir y venir ¿Qué es esto, amigo? Fue de ir y venir Y tengo que regresar Este fin de semana Entonces Nada más Voy a cantar Qué hueva, güey Cuando vengas, Dino Es para ir al karaoke, Ren Sí, güey Al que siempre vamos Y la gente ¡Vamos! Mira, aquí está Lo rompí Está un tiro, ¿eh, amiga? Literal, un tiro ¡Fuegue! Creo que estamos muy solos acá, ¿eh? Eh, hay avión Ahorita rotamos con el avión Oye, el avión Acá está Se fue un güey con grieta ¡Ah! ¡Vienen de moto! ¡Vienen de moto! ¡Son dos de moto, Ren! ¡Van por ti! Voy contigo, voy contigo Lo rompí, lo rompí, lo rompí ¡Venme! ¡Me disparan, güey! Estamos muy solos, puti Güey, pero ¿por qué se fueron solos, güey? ¿Cómo me salgo de esta mamada? ¡Ah! ¡Ayúdame, Filipe! ¡Lo deje un toque! ¡Ah! ¿En dónde están? ¡Qué, no eras! ¡Ven, ven, ven, ven! Por aquí salen los de la moto, güey ¡Ay, voy, voy, voy! ¡Sube, sube! ¡Ay, estoy conmigo! ¡No! ¡No me mates! ¡Pierre madre! A ver, Filipe, estamos llegando para allá, ¿eh? ¿Los ves? Sí, sí ¡Uy, le di 30! ¿Quién está? ¿Rackeado? ¿Está un tiro ese? Están casi muertos varios ¿Tira uno? ¿Una? ¿Tira otro? ¡Maten a ese, güey! ¡Me mató en el cuarto! Me metí al cuarto con él y le dije ¡Qué, no las veas! ¡El mató con el chilo afuera! ¡Aquí está, aquí está! ¡Está roto, está roto! ¡Buenísimo! ¡El mató con el chilo afuera! ¡Y la maté! ¡Qué chingón! Y el mató de ¡Pues vas, güey! ¡Ah, chingón! ¿No las veas? ¡No! ¡Pues vas! ¡Ya tengo la tarjeta de vas! ¡El mató con el chilo afuera! ¡La maté! ¡Ah, no mames! ¡Y el mató de ¡Güey, pues vas, güey! ¡Chingón! ¡No las veas! ¡Qué pasó, güey! ¡Qué tristeza! ¡Ah, pero sí estoy bien! ¡Finche loco! ¡El maté ahí! ¡Estaba sentado! O sea, nomás estábamos allá El círculo de nosotros Y el mató estaba ahí sentado Esperando Pero ya al final salimos Todos juntos Y como que ya nos acercó El güey ¡Ay, gente! No sé si llevarme el sniper, güey Es que quiero calarme ¿Alguien lleva a heal y eso va? Me voy a llevar el sniper, gente De puro acaso Así Yo traigo tres Potis gordotas Te llego Ah, es Potis Soy yo ¡Qué feo! Sí, pues es que hay gente Es por tus cosas, Putis La gente, ya ve Mis cosas están allá, ¿no? En el... Sí, donde morísimos allá Sí, aquí hay un chingo de luda, amiga Aquí hay de esos, Putis Mira, agarra esos ¡Ay! Va, va, va Gracias Gente, ¿qué me recomiendan, güey? Este... Corredera azul O la de John Wick azul Leo, gracias por los 12 meses ¿La spammer? La que tienes, John Wick Ok Esta madre todavía tiene un chingo de vida No hay de combustible Ey, trepense el avioncito Vamos a rotar ¿Qué agarra es el de este de 50? ¿Quién? ¿Yo? Sí Au ¿En dónde, güey? ¿Y por qué me gritas, güey? Háblame bien, güey ¿Qué pido? Un escopeto sí Porque te lo dije hace como mil años Y me ignoraste Estaba silenciado Porque estaba hablando con mi chá, güey ¿Sabes? Estamos en stream, viejo Bien ignorado, viejo Ahí va el... Siempre me ignoran, viejo Me dicen Se dice que para bajar de ser gay Pati se meterá contigo En grieta Pati se meterá contigo Vénganse, vénganse Vamos en el avión Ok Esta cague Ven, Pati Voy, 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 voy Para despegar acá Inspección de la avioneta Siempre antes de agarrar vuelo Porque valoro la vida De todos mis pasajeros Por favor Vuela, vuela Gracias, mauros Estoy tú, mis cuchito Ay, así no era Son Bluetooth Controls invertidos Padrísimo, ¿eh? Tres pesos Se me acaba la gasolina Vamos a ver a dónde llegamos Tres pesos de dos pesos Tres pesos de gasolina ¿Qué tenía que ver? Yo siempre quise hablar como rico No, soy pendejo Ah, eres pendejote, güey No pendejo, pendejote Gente, me voy a aventar un trickshot, güey Con ese sniper, güey Confía en mí, ¿ok? Voy a hacer chupón y sniper Confía en mí, güey Esa es mi partida, güey Aquí es en donde Agustín 51 Me va a volver a trackear Y no me va a dejar jugar un torneo Yo no soy Anivia Soy tu bizcochito No, no dice Anivia ¿Qué dice, güey? Yo no soy... No sé, güey No lo entiendo nunca Y ganó un Grammy la culera, ¿eh? ¡Bizcochito! Voy para allá Mira, aquí hay manzanitas, Phyllis Ahí está, güey Está curando No, ya, pero fuera de mami, güey Gracias, bizcochito Yo no soy ni voy a ser Yo no soy ni voy a ser tu bizcochito Ah, ah, ah Es que cuando aprendo cosas como que... Creo que así no iba No, es que cuando aprendo cosas como que me entró un poco de... Cercita Sí, ¿sabes? En la universidad era de que aprendí algo y... ¡Ay, profe! Se venía Hola, Rocky Por eso siempre me sentaba hasta atrás, güey Por cualquier cosa como que... ¡Ay! Era de los que no podían pasar a exponer Sí, no Sí Porque se le paraba Sí, mon Vaya la maestra de inglés así, la viejita Y... ¡Hombre la verga! Pasaba con el libro ¡Ay! En mi mente no va a ser de que... Así ¿A qué minicent? Es cierto, güey Ya sé como las caricaturas que le hacen... ¡Aú! ¡Aú! Así Con la lengua de afuera ¡Qué horrible! Un gato roya ¡Qué horrible, sí! Pensé, van, el verbo tubilla era como de... ¡Ay, se coge la perca! No, con el verbo tubilla es... ¡Oh, fucking fuck! ¡Oh, fucker, fucker! ¡Fucking fuck! Pero si se nota como que... Si te han caído los de estos... Porque ni hay gente Ah, es que son tus lobbies, viejo Que es diferente Viejo Viejo, se ahorita mataron a la pati, güey ¿Quieres más gente, güey? No me mataron, güey Me tiraron Ah, no, sí me mataron No, sí te mataron Sí, te reímos Eh, alguien rompió el establecimiento de tacos, güey Xenofóbicos Ver... Un crimen de odio aquí Yo estoy bien de la verga Se cae el Fortnite Sí, 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 está caído, gente Pues desde hace rato Pero miren, mientras no se deje jugar a nosotros Todo buch Todo bien Sí, porque yo sí traía ganas de jugar Fortnite ¿Tú cómo has sentido esto, mi Ren? ¿Cómo has sentido el OG? Yo la neta estoy como que disfrutando del juego Ya había el TikTok de Ren OG Está muy OG ¿A poco también hiciste el TikTok de Yo no jugaré Fortnite OG Ella jugará Y pondrése una foto todo y así Que está jugando Claro Y un tío mío cuando todavía ni tenía silla Sí, güey ¿A poco se lo hiciste, güey? Fuera de mamás Sí No, sí, yo lo voy a ver hoy Lo acabo de ver hoy Es real No, es real ¿A dónde vamos? Estamos fuera de zona, güey Me entró el sentimiento Cuando estuve jugando Pero es por la Prime Amablitz también lo hizo, güey Amablitz Sí, Amablink también ¿Lo hubieras hecho tú, Phyllis? Pues yo no jugaba Te hubieras puesto Él no jugará Fortnite Yo no era OG OG y te pones un clinturio actual Y le pones Él lo hará Y le pones vacío Y pones una toda así Chupando pilingüe Él lo hará Y tú sales ahí Chupando pilingüe así Tú sentado en el baño Tú cagando en el baño, güey Aquí hay uno de estos Que te cura Todo Y aquí hay Y aquí hay poquita gente Con el Switch Con el Switch No mames, mi carnal Se chingó los Mi carnal Se chingó los Joy-Cons En mi antigua Switch La que se brinqueó Ya no pudo usar nunca más Se lo chingó Porque cuando de trabajo Tuve que ir a Estados Unidos Se llevó la Switch Y jugaba Fortnite Ahí Estaba viciado al Fortnite Jugó Fortnite de la puta Switch Con los Joy-Cons, güey Regresó los putos Joy-Cons Somos dristeados Vete a la verga, güey Ah, se pasó de verga Bien aguados Como el culo de Films Ay, pobre Films No está aguado No está aguado No, ya va el guindacito Ya, va a estar bien así Bien duro Está bien rico Está rosado nada más Y rosado ya Está rosado porque no usa pomada Porque piensa que solo los bebés las usan El vide Güey, era la única que usa pomada En esta pinche llamada Para ti no hay una pomada ¡Pero, güey! ¡La pomada es algo bueno! Güey Nadie dijo que no Pero pues no usamos pomada No se ocupa, güey O sea, no te sabes limpiar el fundillo, güey Pues siempre te rostas, ¿o qué? No, tonto Pero pues a ver Si soy sensible Soy sensible Y ni modo, güey La piché pata y se limpia con servilletas, güey Que están bien las peras, güey No mames Pero son los iguales servilletas, güey De las servilletas taqueras, güey De las que son cafés, güey De las servilletas taqueras De las cafés, güey Las que están bien rasposas, güey Yo tengo pompis de bebé No es mi culpa Pompis de bebé Sí, güey Ay ¿Qué pasó? Ay, qué bonito skin Tienes tu carro, güey A verlo Eh, patistas Muy lejos Que me tienen harta, güey No, en serio No me di cuenta cuando me No, está muy verga, güey Combina conmigo, mira Te veo bien, de verdad Eh, me queda bien Vamos a buscar a la gente, güey ¿Queda bien poca gente? La matraca, traca, traca Quedan 13 O sea, quedan 9 Hace looks Se me antojó una A ver, a ver, que se me antojó Mi Phyllis Un lechoncito rubí, güey Se me antojó una tortita ¿Cuánto te caería, güey? Me caería increíble No mames Yo voy por allá Estuvieras aquí, güey Yo voy por allá Derrapala ahí, güey Para agarrar al Durbo, güey No Aquí, 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 aquí Ahí voy, estoy muy lejos Roto El otro está aquí adentro, eh El otro se metió acá Uy, esos son jugadores Están en corona Por aquí viene el otro, güey No sé dónde esté Pero estaba por aquí adentro El Emi Gracias por el rayo Está aquí, está aquí Fuera Ay, trae la dorada ya, eh Pichas a la verga, mijo Uy, trae la spaz, este, verga La spaz sobre la de Joe Weaver, ché La franca para arriba Eh, aquí están, aquí están, aquí están Verga, pensé que era para ti Me pasó por el lado Aquí están Abatido Cuartos Hay otro spaz, eh A la verga, traen buen luz los bastardos Apareció como que le pegué a alguien Pero realmente no sé Ya acabó la guerra, güey Oh, my God Sí, me asustó Espantes a la niña, güey Es un spazer Apenas llegué Le pegué a algo 19 Pero creo que no fue nada Gente, yo no puedo arreglar Los servidores de Epic No sé por qué están aquí diciéndome De que no puedo entrar Y ayuda y la madre Güey, a la verga Ni que fuéramos a portar Epic Games, güey Ahorita nos hablamos Güey, pues nos ven a nosotros jugar Dicen, oye, pues, ¿qué hicieron? Güey, ¿en serio no va a salir del juego, güey? Cuatro Reinicien el juego, pero si es de Consolas, pues, ahí la gente Vamos a hablar de humildad, Patricia Sobre, güey Hombre, güey, al chile No me te quemes, güey ¿Voy, qué hagas para la Play Gaming? Güey, yo sí soy humilde, cara Eh, pinche clasista, güey Pinche güera menemista La humildad me caracteriza ¿Cuál güera? No sé, güera Soy peli roja Vengan, vengan, vengan Pues ese marca ser güero, ¿no? No Ahí va, gente, ya La verdad quería ganar Y apagué los servers Para que no entran los pros A ver, una canción de avión ¿Cuál sería, güey? ¿Una canción para ir en avión ¿Cuál sería, güey? ¿Tú cuál pondrías, Phyllis? Que no sea Emo ni Punk La de Hillary Dove Fly Esa Chimper, que escuchaba Hillary Dove Güey, ¿cómo que quieren todos? Eh, nos disparan, eh Dispararon creo que a la izquierda De por acá Ahí están, están de frente Los ven, los ven Disparan 96 a 1 Ah, descendemos Verga Se bajó, se bajó uno Se detuvió, se detuvió ¿Qué me hicieron cagada? Phyllis, ayúdame Alto, tienes que ver Verga, tengo todo el equipo aquí, güey, sí Sí Se me chingó Ay, se cae, se ve Tengo que ir Dicen que Phyllis está haciendo Tienes del baño Va atrás de ti, va atrás de ti Son dos, ¿erren? Sí, sí Ay, no mames Mate uno Verga, güey Buena, buena, buena ¿Ella está ahí arriba? Buena ¿Dónde viven, por favor? Ayuda Gracias Estoy en cuatro Yo también Estoy con el culo al aire Ah, no tengo chupón Tengo el culo rotado Volaron los pago rangers Rumbo a las torres Que mataron a Donatello Dispararon Te quiero mucho, Aldo El de las torturas Para eso mejor la de Hillary Dove No mames Ah, no lo sabes Ah, traes chupi grandote, ok Oh, just to see me Gracias, LMI Por ese raid, amigo ¿Habrá este healing por aquí? Esos sí son jugadores, eh O sea, no son bots Uy, me disparó a la verga Me peinaron, güey Ya acá, 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 acá ¿Es en serio? Sí, sí, sí De ahí donde marqué Me peinaron a la verga ¿Puedo con este contenido? A ver qué duro eterno Es uno solo ¿Dónde está? ¿Lo ves? Lo veo, lo veo Yo no veo Va para la izquierda ya Yo no veo Ah Ah, ya lo vi hasta acá Train healing, amigos De pura casualidad, ¿no? ¿Verdad? Botis chiquitas No Ahí está el vato, ahí está el vato Le bajé 22 Le bajé otros 22 Ya le quité otro escudo Ya está un tiro Ya lo bajo El Menni Gracias por los dos meses Te lo agradezco No mames Es que es un emote De un titán De Shingeki Así corren Buen anime Se los recomiendo Gracias ¿Te gustó el final? Mira Aquí te puedes llevar bien con Ren Porque Ren es otaku también Había mucho que platicar del final Pero a mí sí A mí también A mí la verdad que sí Era Lo que tenía que ser Pero no hablaré más Porque Philly y Aldo Lo tienen que ver algún día Acá dice malísimo final No te preocupes Yo creo que yo no lo voy a ver ¿Otro qué? ¿Otro qué? ¿Por qué no, güey? ¿Por qué no? Está bien bueno Ponle Spider-Man En el pinche anime A ver si no le gusta Ajá, sí ponganme uno de esos Philly 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 Escúchame lo que te voy a decir Porque te lo voy a decir Solo una vez Te juro Que no te vas a arrepentir Si lo ves Te lo juro, güey Puedes no ver ningún anime En toda tu vida Y no importa Pero este Lo tienes que ver Sí Lo ven hasta mis tíos Y así Güey, mi prima Que es Godine Y no vio ni Dragon Ball Todo el mundo vio Sakura Carcaptor O qué sé yo Ella no había visto nada Y vio Shingeki Y me dijo gracias Respira, güey, respira, güey No, güey Es de verdad Tienes asma, güey Tranquila, güey Recuerda Vean La caricatura de Spider-Man De los noventas Esa está muy verga, güey Yo la veía en Canal 5 Era una joya, güey Está bien, verga Era una pinche joya ¿Sabes qué capítulo? Yo recuerdo un chingo Que me marcó ¿Cuál? Cuando Cuando se hace Cosa que va No sé si es de Que otra línea del tiempo o sea Pero que se hace una araña Literal, güey Que se le salen como cuatro brazos, güey Se ve bien pinche feo, güey Sí, estaría bien chido Que lo hagan En un live action alguna vez Güey, ese es el capítulo Que más recuerdo, güey Sí Está bien chido esos Me gusta mucho en ese Inter Está padre Error de emparejamiento Parece que todos los autobuses De combate están llenos A la verga De ver como tres servidores Nada más abiertos, güey Dale ready, güey Dale ready ¿Cuántos kills hiciste? No sé, amigos ¿Cuántos kills hiciste en la última? Ey, ¿qué opinan De la que va a salir de ¿De qué? A la película Live action Ajá No he visto nada Y ahorita me estoy pasando La ocarina, güey Y como gran fan de Zelda Y creo que soy el único fan de Zelda En esta llamada, güey Así, a pecho A pelo, güey A ver, el feliz no le sabe, güey Dime tres canciones de Zelda, güey La de... El agua La de... ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ajá, güey Entrarlela, güey Dime la más básica Que todos se saben, güey Pero encontró el de 54 ¿Cómo va? Ajá, ¿cómo va, güey? Y luego cómo la encuentro No me acuerdo Fuera de mamadas Este, a ver Por ejemplo, yo Siento que no es un acierto Por parte de Nintendo La verdad Pueden haber hecho algo animado Mil veces mejor Que lo que pueden explayar En un live action Queda de esperar, ¿no? A ver cómo la hacen Pero yo siento que algo animado Como Mario Hubiera que... O sea, pero no con la animación de Mario Sino que fuera animada Quedaría chingón La neta Así live action No sé O muy bien O muy mal Ajá, es que imagínate a Tom Holland Siendo linda Así de pura mamada Que al final sí sea Tom Holland No hombre, güey A la verga Voy a Nintendo Voy a Japón, güey Y me como un sushi Y lo vomito Y me regreso Y la roca Bowser La roca va Ja, ja La roca ganó No, el piche La roca ganó La roca ganó La roca así Digo Bowser Es mi drive Es mi poder Oigan, pero Ustedes ¿Por qué no quieren que sea Tom Holland? ¿Porque literal está en todos lados? ¿O porque como a todos no les gusta? Es que no es Es que ¿Y quién quedaría? A ver, a mí se parece que sí quedaría Pero es que él ya está en todos lados Y pues Spider-Man y es No queda Es que es atlético No queda Pero Link no es atlético, güey Link es un guerrero Pero brinca y así Bueno, eso sí Esa es la razón Pero es que Además físicamente sí se parece un poquís Bueno, si vamos a esas Pues ya mejor que pongan a Will Smith Como gana North también Entonces, güey Sí, vamos a decir mamás aquí Pero no es normal, güey Pero que pongan a La Roca mamadísimo Que La Roca va a ser mago y live action Sí, güey Que lo desvaneen de Hollywood a Will Smith Y que interpreta a Gandalf Y ya está, güey No, pero pues Mejor a Link Mejor a Link, sí El hijo, el Jaden Smith El que está así bien cricoso, güey El hijo de Will Smith Que lo pongan de Link ya de una vez, güey ¿Cómo anda cricoso? Y a La Roca que lo vuelvan a hacer en CGI Como en El Rey Escorpión No sé cómo se llama esa pinche película De La Momia Que sale como El Rey Escorpión Y que sea Y que sea impona La Roca, güey Sí No, pero yo siento que Que pudieron haber explotado más El potencial que tiene un lore Como el de Zelda Con animación Que con live action ¿Sabes? No, ya nos está Ya nos está emparejando, güey Ahora sí ya nos cayó Porque la gente La gente se vino a quejar, güey La gente nos quemó, güey Ajá, la gente nos reportó, güey Ya no está cricoso Ya se reformó Ay, ¿por qué se salen? Porque vamos a otra lobby Los invito a Ren Ajá Sí, eso no me puede invitar Filiz Porque ustedes me eliminaron Solo hay una Zelda En estos momentos Que puede quedar bien Y esa es Marta y Lareda ¿Por qué se ríen? Porque no se lo van a querer Porque me dio felicidad Ok Sabrina Sabroc Como Zelda Y chichonzota A la verga A la Zelda Sí Oh mames Ella diciendo Link Oh mames Sí, sí Ahí trae guardada La trifuerza En esos chichon A la verga Zelda Hasta va a hablar Todo el coraje Todo el coraje Y la sabiduría Hasta el pinche Link Va a hablar, güey Sala verga Qué let Va a decir Qué let Laura Boso, güey Es güerita Dale Dale ready La risa, güey Dicen Omar Chaparro Como Link Omar Chaparro Yo siento que quedaría Como Sí, como Link Como chichito Omar Chaparro ¿Cómo qué? Como Link No Se cayeron mundialmente Los servidores Ahorita no se preocupen Déjenle mandar un mensaje A TheGrefg Chat Él tiene contacto Directo con Epic No La roca sería un gorón Sí, güey La roca sería Darunia, güey El rey de los gorons El gorón mamadísimo Sí, güey Y después muere Y le dice a Tom Holland Hey, Tom Now you're my real brother And n*** ¿Sabes? Así, güey ¿Virga? Pues es la roca, güey Si pasa eso Iría a Japón Y me comerían sushi También You're my real brother Dicen Latin lover Latin Latin lover Como Gandalf Y que me va las nalditas No, mami Está bien bonito Este globito No manches Y tiene un gesto ¿Cuál lobo? No está metiendo a uno Se llama Wendel Se parece a los Cookie Crisco No, ya Sí, se caen los servidores Muchas win seguidas Los tiramos Los servidores ¿Por qué mi skin, güey? Es que el servidor Detectador fue raro Desde que ganamos dos veces Uy, qué mala onda Está bien rara Como que dijeron Ya jugaron mucho, güey Vamos a sacarlos Para que entren otros ¿De qué? ¿Party con Phyllis y Paty Ganando dos seguidas? ¿Qué lep? Algo está mal ahí Y tumbaron el servidor ¿Qué lep? Bueno Si es cierto La hija de Robin Williams Literalmente se llama Zelda Le puso Zelda por los juegos Era muy fan Robin Williams De Zelda No me acordaba de eso Sí, no me acordaba de eso Es que ahorita lo que llaman acá Perdón, Ren Ya sé que te molesta, güey Que hablen en esa pinche llamada, güey No A mí me cae muy bien él ¿Cuál es tu actor O actriz favorito? Actor favorito Me van a afundar Porque creo que ese güey Tiene como pedos, ¿no? De que dijeron que era A ver Pedófilo El Tom Hanks No, o sea ¿Tuvo pedos ahora? No No sé Pero, o sea Como actor O sea, de actor Tom Hanks Ya no sé si Pasó algo con él así, güey Pero de actor Tom Hanks Sí, pues era bueno, ¿no? Te dijeron Ah, hace rato No, ya no va a haber, güey Ah, ya no va a haber No, ya no va a haber nada Es que es que culera La del pati, güey ¿Qué es eso, güey? ¿Por qué le salen lenguas abajo? Es el Venom Actor mío favorito Fíjate que No sé, últimamente Ryan Reynolds me ha gustado mucho Ryan Reynolds dice Que pues me da risa Me da causa gracia Este En antes, por ejemplo Andrew Garfield me gustó mucho Pero porque pues Spider-Man es que también No, lo siento Andrew Garfield tiene papeles muy cabrones Fuera de Spider-Man Sí, también tiene otros En la de Tiene un chingo de papeles muy buenos fuera de Spider-Man Hay una de una historia real Tiene una historia real De un güey de la guerra Que era cristiano Religioso y no puede Y él no agarró ni un arma Y salvó un chingo de su pelotón Y es una historia basada en un güey real Y creo que llegó No sé si llegó Pero fue nominado por esa película O sea, está muy perra Está la de Tick, Tick, Boom Sí, es bueno Con Vanessa Hodgins O sea, el güey la rifa La neta de Drew Garfield es God Sí, es God Hasta el último hombre Que fue el mejor Spider-Man Esa, güey, es muy buena Hasta el último hombre Ya lo pusieron aquí también ¿A poco se me filiz copiándome? Ay, güey, me fui para abajo Tick, Tick, Boom ¿Qué es eso? Es una musical ¿Y esos son tus actores favoritos? Musical Sí, yo diría que sí Oh, encontró ¡Oh! ¡Eh! ¡Eso! Déjenme Viejo, viejo Viejo, les mandé Le mandé Conan Big, dicen ¿Vale? Conan Dick Conan Dick El mío es este Johnny Sins Es muy buen actor, viejo Pues no, no hay nadie, mira Hay 73 personas suficientes Como para hacer un balón royal Ahí van Ahí van, ahí van entrando Sí, Johnny Sins Es muy bueno Ha desempeñado muchos papeles De muchas cosas Ah, o sea, es que también Jim Carrey también llegó a ser De mis favoritos Jim Carrey En su época dorada Era muy god Después salió con los pingüinos de papá Y fue como verga ¿Qué pasó, mi Jim? Hasta la del Todopoderoso Creo que ahí ya después de eso ¿A dónde vamos? No sé Este, marquen, marquen Donde no muramos de primera Porque si vas a hacer otro Dolor de huevos En contra de otra partida A mí me gusta mucho este Matthew El que sale de Interstellar Matthew McConaughey ¿Qué se llama así? Él se llama Es muy buen actor ¿Matthew qué? Sí, también hace buenas pelis Mujeres Anne Hathaway es mi favorita Anne Hathaway es muy god Y luego canta bien verga ¿La has oído cantar, güey? Sí, güey Ella pues en Los Miserables Canta bien verga Está bien guapa Ella es hermosa Y talentosa en todo, güey En todo En comedia En drama En todo, güey Está bien guapa, la verga Ella quiso, güey Pero yo no Yo no quiso, güey Palis Todas sus cualidades ¿Cómo? Tú diciendo Todas sus cualidades Y Ando Está bien guapa Está bien guapa, la verga Está bien guapa Pero también Sus cualidades Es que es la verdad Ella es guapísima Pero claro, ¿no? O sea, sus cualidades Claro, güey Porque cuando tú ves a alguien A la distancia, güey Y no le hablas Dices Ah, se ve que tiene cualidades Bien chingonas Pues no, güey Es que está guapo, güey Bueno, pero es que ella sí tiene cualidades Y conocemos Me quería operar los ojos Eh, Phyllis Pero a ti te dañó, ¿no? Algo así vi en tu Twitter ¿De qué? ¿Quién? ¿Qué? Te dañó cuando te operaste los ojos ¿Te dañaron los ojos? Algo así Sí, o sea, pues yo sí sentí como que O sea, después de la operación Sí ¿Pero qué te operaste? ¿Para mejorar la vista o no? Para sí, claro Yo tenía mi pie O sea, ¿mejor o no? O sea, sí Ya no ocupo lentes para ver Pero sí la luz La siento más O sea, es que sí Pues es que porque sí Te dejas sensible, ¿no? Es como cuando te quedan El cuerito del pilingüe Pero pues como eras bebé Nunca sentiste la sensibilidad, güey Exacto, obviamente, obviamente Ven, siempre se termina en ese tema Es que todo Siempre llegamos El cuerito de tu pilingüe Todo se puede explicar con eso El cuerito de tu pilingüe, güey Tu circuncisión es como faker, güey Todos los caminos llevan a él, güey, ¿sabes? Entonces El punto es de que siempre, güey Terminamos la manera de encontrar De por qué Encontramos la manera de Hablar de tu pilingüe Increíble, güey Es una gran calidad, Philis ¿Cómo me prendes, cabrón? De nada I feel bad I feel bad I feel bad I don't feel bad Me la paso bien padre con mi amigo Que siempre habla de mi pito Sí Me la paso padre Un día de estos te voy a Te voy a seguir mi pelín, Philis Para que es que somos un pelín así Sin inconstitucción, güey Y tú digas Verga lo que me perdí, güey Vas a ver Vas a ver mi man de emp Vas a ver mi botoncito Vas a ver mi botoncito, güey Me va a ver el cheto Ey, tengo grieta ¿Quién pusharles? Ya me voy a matar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, los veo Ah, merga Nah, son puros Philis, güey Nah, pero pues no los matas, güey Lo mato yo Vamos, puta, pues por acabo de llegar, pendejín Vájate cómo se mata, güey No con tus mamás de pinche rifle Ah, mis tiros no dan Sí, puta Y los míos tampoco Gracias por tantas risas, Aldo He shooting at me, Philis No con tus mamás de pinche rifle No con tus mamás de pinche rifle Ay, voy a este bro Ya, ya lo maté No con tus mamás de pinche rifle Buena Buena Mame Para que villan Sí, va a fin Gracias, Geyku Por los beats Bye What I've done Sí, amigos Sí, amigos Sí, me sirvió la operación Pero nada más veo Como la puse en la foto Pero en tachita Así Así es como veo yo en la noche La primera semana estuvo Bueno, el primer mes estuvo Jete de manejar la noche Cuidate ¿Por qué? ¿Por las luces te calaban mucho? Sí Pero, ¿por qué no usas Unos lentes especiales Para eso de noche? No sabía que existían Muy inteligente A mí, o sea, me dijeron que Por ejemplo, si un día Yo me tenía que operar Me dijeron que sí o sí Por ejemplo, para estar en computadora O manejar Sí, hay lentes que reducen las luces Y va a necesitar lentes para la luz Entonces, te operes o no Sí o sí, tienes que seguir usando lentes De que no siempre, pero ¿Qué pido con el cofre de Play 1, güey? Para algunas cosas Pues sí Sí, no, sí No, sí, pues sí Ah, sí lo sé yo también, ¿sí? Sí, sí, obvio Sí, pues obviamente Siempre hay que usar lentes Sí, güey, sí, obvio Para todo Sí, güey, ya me voy Hay que cuidar los ojos, güey Pues sí, pues obviamente Como diría un sabio chido, güey Ajá 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 Sí What I've done ¿Vamos a rotar o qué? Trae un carrito, güey Güey, se llaman costas clasistas Aquí vivirá Paty sin pedos, güey O sea, el problema mío era que era muy poquito lo que yo tenía Ay, cállate Por eso O sea, creo que si estás ya más ciego Pues ok ¿Dónde está, güey? ¿Quién falta aquí? Pero, o sea, yo por ejemplo tenía 1.5 y 1.75 De mi opía ¿Y los cofres? A ti, ven, güey Más o menos esto tengo No vale la pena En mi opinión, si tienes eso Mi hermano, por ejemplo, que si era ciego No mames A mí le sirvió más O sea, por ciego me refiero a que no O sea, sus ventes eran de De como fondo de botella O sea, el video estaba así pasado de verga A ti Ya voy ¿Dónde están? Ay, yo los vi Arriba Ay, vamos Vámonos ¿Cómo engañáis? Los héroes están caídos Pues a mí me sirvió, viejo Estoy jugando, ¿tú no? ¿Quién está jugando y quién no, viejo? Give me, give me now Viejo, viejo Pues traemos una así bien metalera Me siento pipe Váyanse a la verga Yo no hay dónde correr, cabrones Pero me voy a correr I feel bad, I feel bad, I don't feel bad I feel bad, I'm bad Bye, bye Vamos a lootear acá, mira Estoy seguro que aquí va a haber gente, eh A ver Me ponen Phyllis enseñando el sable de luz sin miedo Van el video ¿Qué pasó, mi fraca? ¿A poco te vas a dejar? No, está bien Descuido Falta Uy, aquí hay gente ¡Ey, aquí hay gente! Se los dije, güey Se los dije ¿Se las firmé o no se las firmé? ¿En dónde están? Le disparé aquí, pero No le pegué Viene, mira Aquí hay uno arriba, René Es un John Wick No sé dónde está, eh Qué lindo Ellos no pudimos subir ¿Es gente de verdad? Sí, sí, es gente de verdad, sí ¿Está atrás? ¿Está atrás? Están en la colina En la colina 26, salde hasta arriba Me quiere pegar a mí ¡Ay, perra! Voy a fichear, eh A la verga, viene alguien aquí atrás No, hombre, me pegó con Fuete Aquí, aquí ¿Tiene otro volando, René? ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? ¿Qué pasa? Está aquí, está aquí, está aquí ¡Oh, no, verga, pendejo! Estoy contra uno, yo ¡Ay! Y me llegó otro Bye ¡No! ¡No, no, no! Está este güey roto Quedan dos nada más, amiga Hay dos aquí Ajá Están rotos Llego otro pendejo Está corriéndose ya No me da ¡Ah, son tres, güey! No sé si llegó otro equipo What the fuck Creo que llegó otro equipo, eh No sé, grab what ¡Holy shit! ¡A la verga, Ren! ¡I feel bad! ¡I do feel bad! ¡I don't feel bad! ¡Ojo! ¡Oh, fucking fuck, Ren! ¡A la madre! ¡No, chime, ese dragón! ¡No, mames, no, mames! ¡A la verga! ¡A la madre, verga! ¡Ale, ese güey! ¡Lo mata, lo mata! ¡Se creó un culo! ¡Uy! ¡Vverga, güey! ¡Nos contaban mis tiros! 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 ¡Llegaron cinco equipos ahí, güey! ¡Nos mames, sí! ¡Retén tu lobby! ¡Nos contaban mis tiros! ¡A ver si nos deja entrar! ¡Yo creo que ya estaba entrando más gente! ¡Ajá! ¡Tic-tac, tic-tac, 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 tira! ¡Eso no eran Phyllis, güey! ¡Sí, nos escogieron a todos! ¡Just for a minute! ¡Oy, pinche Phyllis, güey! ¡Te vea, güey! ¡Te voy a chupar una chichi, güey! ¡Te lo juro! Aldo Descuido, vibrado de 30 sem de enlace directo ¿Cómo? ¡A Aldo Descuido se le ve el champiñón! ¡Phyllis, prolapsa una Aldo Descuido! ¡A la verga! ¡A Aldo Descuido se le ve el M&M! ¿Pero por qué M&M? Porque el pilín tiene la forma del M&M así chiquito y abultado nada más, güey Como los M&M's así ¡Ay, no entiende la pati, güey, a la verga, güey! ¡Ah, güey! Pues que el M&M es redondito nomás y ya ¡Pues por eso es como un botoncito, güey! Así como un M&M ¿Pero los de cacahuate o los de chocolate? ¡Los de cacahuate, güey! ¡Los de cacahuate, güey! Ya está más ovalado, más grande, tío ¡Los de cacahuate! Llena más espacio de esa manera ¡Los de cacahuate! ¡Los de cacahuate! ¿Cómo lo tenía el delantro, pati? Pero no importa, era gay ¡Oh, yo quiero ser Master of Puppets! Fili, descuido, se le ve el sin capucha ¡Los de cacahuate, güey! ¡Los de cacahuate, güey! A ver, yo ya elegí la pasada, ustedes se elijan Eh... Sí, vamos a ir a lo más lúgubres A lo... Lo más turba ¡No te sientes mal, no te sientes mal, no te sientes mal! ¿Cómo estás jugando? Pues así, güey, abres el juego y te metes a jugar, papu ¡Wake up! Con la internet, con la internet y una fecha ahí ¡Wake up! ¡Oh, si fuese, 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 fu Nunca he escuchado el beatbox, está bien verga No, no Nunca lo he escuchado No le sabes, si no le sabes, no le sabes No le sé, viejo Sean serios, no quiero perder puntos, viejo Él piensa que los puntos son dinero de verdad, viejo Viejo, estamos quedando luópatas Viene gente, eh Gente Pero no cayeron aquí con nosotros ¿Dónde? Me salía que iban cayendo Pero sí, creo que no vinieron para acá ¡Tic, tac, tic, tac, tic, 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 bl esp, tic, tic ¡Viejo! Creo que vio más para allá ¡Viejo! Chat, ¿es esto real? Despierta Despierta ¿Por qué es una frase que alguien dijo? Nunca ganamos Todavía estamos esperando entrar a la partida Ey, tengo dos, miren, aquí hay uno ¿Quieren? Campachi, gracias por la sub Te lo agradezco Listo para ver a Faker campeón Mañana no la sales, güey Gente, mañana Al mediodía Todos vamos a poner hashtag juntos por la cuarta ¿Ok, gente? Todos al mismo Al mediodía hashtag juntos por la cuarta Otro mes más Chocopapus Y si quieren agregarle, traer la casa a Faker Aunque vivamos en Latinoamérica, pueden ponerlo, ¿ok? Oye, el final ya es mañana, ¿no es el domingo? Es el domingo a la madrugada Tumenis, qué chingón Hay un avión Ahí viene un pinche avión ¡Viene un avión! ¡Viene un Seven Nation Army! ¡Tan, tan, 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 tan ¡Ah! ¡Es un tío! ¿Están bien? ¿Dónde está el pinche avión? Le tuvo miedo el éxito ¡Hola, la bautada está mamada! Ve que le están disparando de arriba, güey Puntos por la 4T Se fue el pinche avión Lo iba a bazuquear a la verga Dice, hola, soy el chavo con el que Aldo hizo cruising en el baño del antrogey Pero yo no me responde los what ¿Qué es cruising? ¡Oh! ¡Ay, no sabes qué es cruising! No lo busques ¿Qué es cruising? ¡Ay! Cruising es tener relaciones en un lugar público ¡Ah, no, guácala! Luego los baños están viendo ojetes Pues, como sabes Güey, ¿cómo te podrías concentrar oliendo todo el pinche baño puro miado, güey? ¿Sabes? O sea, seré horrible, güey Son un miados que te queman la nariz O sea, a ver, tú dinos cómo lo hiciste Tú dinos cómo lo hiciste Ay, tú dinos cómo masturbaste a un güey que te pensó que eras gay Ay, sí, güey Como si yo le diera una chaqueta Claro Que me diga que soy gay, no mames Pichada, verga Si Dice que No, pero si no eres gay no lo hago Yo siempre les digo Pero si no eres gay no lo hago, eh Escuché que haces chaquetitas, soy gay Si eres gay, sí Uy, me lo hubieras dicho antes Un chaquetón pal frío Aquí había alguien y luego desapareció muy rápido ¿Qué pasó, güey? ¿Se te perdió algo? Tengo grieta, ¿quieren usarlo para buscar gente? No, yo digo que caminemos Ahorita hay un chingo de gente ahí en Parque Placentero Entonces mejor lleguemos a barrer O como veas, se arcan con 100 bits O si quieres trajer, trajeríamos Sí, sí, échalo, échalo, échalo No, vámonos a pie Como tú quieras, amiga Úsalo, güey, dale No, 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 no Parislope De que se ponte la pati Verga, güey ¿A ti? Ahí va, aquí te... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde vamos? Sí, si quieren Ahí me ponen Hola, pati, soy gay Hay una llama Ya basta Un saludo a la caridad ¿Cuál caridad, güey? ¿Se arregló el Fortnite? Sí, viejo, ya pagué los servidores, viejo Como Mr. Beast puso pozos de agua en África Yo puse servidores para Fortnite Los pagué por dos meses ¿Dónde, güey? Hay gente ahí enfrente Enfrente, ¿dónde, puta? Allá donde marqué ¿Dónde, güey? En el marca roja, güey ¿Dónde, puta? Marca roja, puta Ren Rice Están reviviendo, Ren Rice Ay, no, revivieron No, no, están reviviendo apenas Ya revivieron, de hecho Es que son los tres Güey, voy a empezar a granadear con la pinche bazooka Eh, prepárate, Ren Rice ¿Muerto uno? Hay un güey aquí, está acercando un güey No, Ren No mames, no mames No, Ren Sí, no, están todos ahí ocultos detrás de esa casa Que ya, Adaldo Está roto el Rick Sanchez, güey Ah, estaban todos aquí, güey Está roto el Rick Sanchez, güey No mames el film, güey Se comió todas las balas A ti es tu momento de brillar Como la gran estrella que eres, eh Ay, no No soy, no Ah ¿Y si le puedes decir? Ah 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 ¿Yo qué, güey? Yo sí los pegué Iba con la boca abierta, güey Agarrando las balas así Ah Mientras saltaba, güey Ese fuiste tú, güey Pendejo, yo sé que he roto el Rick Sanchez, güey Antes ni me dejaste nada, güey Lo hacía bien seco, güey Güey, estaba por eso, güey Estaba un tiro El bicho film encima de qué Ah Lo cual un tiro, güey Está 43 de vida Una última, amigos Una última Pero hay que jugarla bien, güey Por favor, ¿ok? Ay, pues eso estábamos haciendo La puta bazooka nunca sirve, güey Pero si me la disparan a mí Me matan, güey Hay que tinarla, viejo Pati, puñetas ponen por acá, güey Porque haces puñetillas a la raza Ay, ya te lo sigo Ya todo el mundo me está poniendo Hola, Pati, soy gay Hola, Pati Vamos a ser gay, me ponen Ya, basta Me ponen soy 100% gay Pinche gente de mierda, güey No se les va, güey No se les va ni una, güey Ya ves cómo son Increíble, güey Pues quién les dijo Que dijeran eso, güey Phyllis Sí fui yo, ¿no? Me está poniendo Hola y la banderita gay Eh, pero Respeten, güey Respeten ya, güey Ya pasó el chiste Ya, respeten, güey Oye, Phyllis Si un día, güey Estoy arriba de tus legos Con el fundido al aire ¿Qué marías, güey? Pues nada ¿Qué le harías A mis legos Con el fundido al aire? Tendré un lego Adentro del culo, güey ¿Cumearlos, güey? ¿Un lego adentro? ¿Viejo? Eso ya lo hice Eso lo hice El Phyllis no sabe Cuál está cumiado De hecho, hay varios cumiados, güey Es una ruleta No me rompió Yo creo que era ese Ya chupé a todos Y no distinguí cuál Ya chupé a todos Y ninguno me supo a ti ¿A poco sí? Ahorita los pruebo, ¿no? Ninguno sabe a ti Eres un mentiroso No lo hiciste Son más eran dos, ¿eh? ¿Cuál es mucho? ¿Diste? A ver, ¿dónde vamos? ¿Ustedes vean? El lego por lego El Phyllis El lego de Spiderman Venía con telaraña, güey Así, güey Todo pinche mequeado El Spiderman Philis, te voy a besar Un día de estos, güey Prepárate Ok Ya estoy listo Nomás cuando Te voy a hacer una señal, güey En cuanto me empieces así A remojar los labios Con mi lengüita, güey Es de que Prepárate Es que es de ahí Ajá, que nomás empieces Así, güey Viene un chingo de gente, ¿eh? Cuidado, Philis, un día dando bien pedo Porque si lo haga, güey No, no me desconozco No me desconozco Sí, viene bastante, gente Yo voy a caer acá Esos vienen más para el centro Y para la izquierda Tú no te desconoces No, compare Compare Compare, güey Ay, qué bonitos ojos tiene, compare No me desconozca, compare Mate a uno Hombre, viejo Vas a sufrir aquí, güey Hombre, viejo Yo ando sufriendo, ¿eh? No tengo armas ¡A la verga! Mate a un bot ¿Un Philis? ¡Oh, mames, muérete! Un aldojeo Encontró un garrafón, compare De esos de la electrocura Viejo ¿Están bien? Yo sí Me fui a otra casa Porque no había encontrado armas Yo estoy bien Pero no tengo nada Un arma Tengo un rifle de asalto Y yo tengo Ya Escuchamos esa raza Yo ando al 200 No tengo No tengo Heals Tepi, Tepi Tepi hizo como clutch Miren, por si quieren Está un tiro, ¿eh? Nice Hay otros en esa casa Sí, estaba un tiro ¿Dónde? En la marca rosa Y aquí también hay La casa de detrás También hay otros dos No es por eso Ese dije que sí Estaba un tiro Hay gente en la pinche montaña ¿En un techo de un techo? Sí, el de arriba ¿En esa casa va? ¿Está un tiro? ¿En esta? Espérate, le voy a Guachate eso, ¿eh? Son dos, ¿eh? Cuidado Ando guachando Hay un güey abajo Hay un güey abajo 31, está roto, Philis ¿Ese que tienes ahí? No, ese no está roto, güey No, si estaba roto, güey Solo que no latinaste balas Hay otro aquí Ahí está el dios Sí, le pegué poquito, güey Ay, no, estas pistolas Están horribles, güey Te revivo Ay, déjalo, güey Se lo merece Por ser una fácil Falta la predicción, Mots No pasa nada, Philis ¿Sabes? O sea, diste lo mejor de ti Por eso te admiro, cabrón Gracias No nada, papi Me anda poniendo un botí Haz lo que se te dé tu gana, papi Eres libre What I've done Ah, ok Tiene varias opciones Ok Me gustan esas predicciones O sea, al final de cuentas Ahí ganan todos Como si te das cuenta Pero se separa más el dinero Que también es lo que Está bueno Saco un papelillo Me preparo un cigarrillo Y me echen a una canina ¿Qué? Perdón Pensé que estaba muteada Zapati Como farmea clips A Zapati, eh Ay, ese Qué verga Ese clip Oigan, ustedes No conocen el grupo De ¿Cuál? Escape Sí Lo llegaron a escuchar Es buenísimo, ¿no? Yo no Solo conozco Creo que ¿Cuál es la más popular de ellos? Yo sé que hay una muy popular Que todos conocen si o sí La que habla del gobierno Pues todos No, no, no El escape es la de Me hace tarde ya Para pedir perdón ¿Ese es de ellos? Ah, caray, no Según yo no ¿Sí? Se me hace tarde ya Amigos, ¿ese es de ellos? Según yo no No, ¿es de ellos? Ah, esa sí la conozco ¿Será? Ah, entonces no sé No conozco el escape A ver, dígame una de escape Ese es inspector No conozco Ah, entonces yo creo que ¡Ay! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? No, nada, nada Güey, qué verga Es inspector, naco Más naco tú, güey Ya no hay más gente Bueno, déjame porque Me mando mensaje A mi blink No, no sé, güey Eh, pero that's right Sí Gracias ¿Dónde vamos? Ok Ya viene No hable Pues vamos a... Igual y puede que haya gente De allá arriba Con vikingos Ah, no, los vikingos son allá Igual y hay gente Que venga de costas Clasistas ¿Cuál es ese? Las casas ¿Dónde están las casas Los ricos? Ah, Lazy Links Ajá No, lo que está aquí al lado, güey Casi Lazy Links Celene Delgado López Descuido Se le ve todo ¿Quién era? Ah, no me mames ¿Qué, güey? Ah, es una catileta Esas son las chidas Guáchate, Ren Guáchate, Ren Guáchate Guáchate, Ren Guáchate Como en el Tony Hawk Mira, 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 mira Verga Se me arruinó el pinche puto truco A la verga Espérate, no te vi No te vi Guáchate, güey Guáchate, Ren Guáchate, Ren Guáchate Amba la verga Ya no me ves, güey Siempre me salas, güey Guáchate, guáchate, guáchate Como en el Tony Hawk Como en el Tony Hawk Ay, putos árboles, güey Ah, sí Pues también eso pasa en el Tony Hawk También chocas contra los árboles Es que también pasa en el Tony Hawk, mi Feliz Qué güey No, te pregunto Porque pues yo no sé ¿No lo jugaste? Sí, jugué el 2 en la 64 Era god God, güey Era god El 2 es en el que Hay un mapa secreto Que es el área 51 Y hay marcianitos O Neil O ese es en otro O sea, si por números no sé Pero sí jugué a varios Pero no me acuerdo Hola, ¿qué pro? ¿Quién sabe? Yo Yo me acuerdo que había un Un Tony Hawk En el cual había un nivel Que era el área 51 Estaba bien verga Y había un marcianito En una camilla y todo el pedo Ah, ¿quieren un avión? Encontré uno El otro día volví a ver cuánto Bueno, me salió un TikTok Volvieron a salir Ya me lo había visto antes Eh, lo que ganaba Lo que ganaba Tony Hawk Por esos juegos No, lo que ganó más bien O sea, que ganó, pues Sí, de que el güey pensó Que iba a llegar un chequecillo De miles de dólares Y de repente llega el güey Y su abogado Y le dice Toma, tu primer Del primer cheque que surgió De los juegos de Tony Hawk 4 millones de dólares Creo que fueron En una mamá Y el tono dijo A la verga A la verga Ajá Sí Increíble 4 millones de dólares Ya con eso puedes vivir Toda tu vida Pues no toda tu vida Pero sí muy bien Yo hiciera el primer cheque Aún mejor, ¿no? O sea, faltaban más Depende, ¿no? De qué vida tengan Pues claro Pero igual Pueden salir imprevistos Teóricamente sí En México sí Pues en México yo creo que sí En Estados Unidos no creo Oigan, ¿cómo subieron allá? Yo no puedo Jogando, Pati Soy pequeña Soy pequeña ¿Hay gente aquí? No puede Ahí, 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 ahí Está meme Me lo robó, güey La verga Enredor Una turboverguiza Dale ese a la pati El chupyuk ¿El qué? El tambo de electropura ¿El chupydul? ¿Dónde andas? ¿El chupydubis? Voy Voy abajo, güey Estoy subiendo Hola, ¿cómo estás? Saluditos Una Blinguander y tú Sí, eran juegazos Uy, mira, aquí hay un riff Ah, sí Había Blinguander y tú Los de Tony Hawk Tenía buenas rolas, güey También tenía papas rolas Tenía papas rolas Tenía papas rolas Y todo el pedo, güey Ay, ellos han de haber sacado dinero De todo eso, ¿no? O sea, les pagaron los derechos A Autoriya, güey ¿Tenían haber sacado bardo ahí también igual? Chi, chi sacaron, chi Chi, chi, chi ¿Dónde vamos? Aquí hay un Ah Yo voy a decir que había un Apoti 50 A las 3 de la tarde Llegó lo Lo del Minecraft A veces Ajá Lo de sprint, sí ¿A las 3? Ajá 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 Acá hay loot, ¿eh? Acá como que mataron gente Qué emoción Agents are so Somos Estás muy solo Pero porque soy muy mala, ¿saben? No es que no quiero jugar Warzone, hombre Soy muy mala ¿Cómo? Que preguntaron que si prefería Warzone o Fortnite Dale time out al Joel, güey Apágate tú, hijo de tu puta madre Vete a dormir Ya Sí, bueno, es que el time to kill es diferente No, viaja ahí Sí, o sea, si en Fortnite soy O sea, ni siquiera decente Imagínense cuando les digo que allá soy mala Ah, sí juegas bien, sí juegas bien Pero es que Warzone es muy diferente Sí Sí, bastante Uy, hay gente acá ¡Zorra! ¿Dónde? Hay dos Tres, cuatro, cinco, seis No, tengo un arma muy inútil para eso Gracias, Sal, por la sub Bienvenido ¡Uf, me ha sudado el... ¡Me han hecho varios! Cambio Cambio de arma Te voy a pushar a los de la derecha Hay uno, pero hay más gente ¡Hay una zorra aquí conmigo! Me bajaron No mames, ¿de dónde bajaron, Ren? Hay un sniper, hay un sniper Ni idea Están acá, miren ¿Dónde está el sniper? ¿Está escondida? ¡Puta! Aquí está, aquí está En esta casa Cuidado, Philly ¡Ey! Tienes un güey arriba para ti, espérate Pero este para acá, ¿no? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Aguas, está ahí otro Y también en la montaña de Chelo ¡Ah! ¡No puedo! ¡Tú puedes, Algo! ¡Algo amé, Philly! ¡Ríbelo, ríbelo, ríbelo! ¡Ah! ¡Ya está en cuatro! ¡Lo pusiste en cuatro! ¡Perfecto! Me voy a poner en cuatro con él ¡Ríbelo, ríbelo, ríbelo! ¡Tiré a dos acá! Estamos haciendo el cien pies, humano Y ahora sí ¿Ah, puedes revivir? Sí, estoy reviviendo, Ren ¡Hola! ¿Dónde está ese pendejo? ¡Hola! ¡Aquí estoy! Con un escudo Métete la gasolinera Métete la gasolinera para ti Voy Gracias, amigo Buenas noches de la partida Gracias ¡Quito! El güey ese no tenía nada ¿Qué es esta mierda de loot que te agarré? ¿Y te están regando? ¿Verdad? Sí, tranquilo ¡A la verdad! ¡Quién hizo tronar esto! ¡Ay, no! Vélate en corto, eh Vete rápido, vete rápido No te tomes eso aquí No, no, no ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí entras hay uno! ¡Tiene chupón, tío, chupón, tío, chupón! No, es que te fuiste hacia el lado Donde están ellos, güey ¡No, no, no! ¡Yo me escondí! ¡Ten cuidado, Philly! ¡Trayan un lanzapepos! ¡Me pisaron como Clash! ¡A la chinga! ¿Dónde están? Están por acá Creo que están de acá O vienen aquí con Paty ¿Dónde? ¿Marca? ¿Dónde está? ¿Tro de mí? ¿Muerto? Ah, solo quedaba ese ¿Acá, acá? Pero están disparando a otro lado, ¿no? ¡Qué perra! ¡Ah, bueno! ¡Qué llego a otro pinche equipo, güey! ¡Vérgame, que es sin balas! Ya se murió ¡Esos son Philly's! ¡Esos son Philly's! ¡Esos son Philly's! No es cierto, güey Sí, son Philly's, sí, son Philly's Ah, bueno, nos parece que sí Ya se murieron ¡Queda uno! Creo que estaba por la derecha ¡Parece que sí, 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 sí! ¡Viejo! ¡Necesito un lanzapepas! Sabes que fue así, chido, amigo Solo te estoy molestando No, gracias, güey No, estoy bien, güey ¿Qué tal, güey? ¿Puedes, güey? ¡Vete a la verga! Estoy bien, güey, estoy bien ¿De pedo? ¿En dónde mata abuelitas? ¡Cámate ese nombre, güey! ¡La verga! ¡Ocupa! ¡El chile no es de huevo! O sea, está cagado, güey Pero pues anda bien culero Si lo digo yo, ¿sabes? ¿Qué? Digo, balas ¿Bailes? ¿Balas de...? Tengo un perro ¿Balas de sniper? Sí, amiga Tengo 50 ¿Me das un poco? ¡Qué pedo, Renanbrego! Ya van dos, güey Ven ¿Qué? Ven, güey Ahí voy, ahí voy Ah, este pedo si le pegas Ah, sí, con esta La re Buena, me da la verga, güey ¿Qué hizo la reina? ¿Qué pasó? ¿Qué dije? Lo que anda diciendo tu tía, güey Dile algo, güey ¿Qué dijo, güey? Nada, güey ¿Qué dijo? No dijo nada ¿Cómo, Jafri? Yo no lo voy a decir Pues nomás el clip de antojando No sé qué, ¿no? Nomás eso ¿Alguien tiene un lanzapepas? Eh... No, no tengo lanzapepas Ok No Ya vas a empezar a decirles Que no, sí, es que no ¿Qué es mi edad, güey? ¿Qué es mi edad, güey? ¡Nueve meses! ¡Cuajé bien! ¿Cuajé? Y sí, sí, cuajé bien, güey Chiquita, pero bien ¿Por qué tenés la mollera bien guanga, así, güey? Como los bebés No, es cierto Es la mollera guadita, güey Yo cuando me caí del árbol Se me sumió la mollera, güey No te burles ¡Ah, la verga! ¡Oh! No, no es cierto, no se me sumió Ya estaba grande para que se me sumiera Pero... Pero sí me he caído un árbol ¿Dónde estaba la casa, güey? Sí me pasó, pues sí, estuve ocho días en el hospital Güey, te quiero hacer stream snipe Ah, mi hijo ¡Chistis! Te vas a tardar más buscando partida en lo que me duras, güey ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Con razón me ponen ¡¿Qué?! Se llama Master Pro, güey, el verro Eh, aquí hay una de estas Es una presilenciada, Jugar, y está feita ¿Nos vamos a subir al hielo? Pues sirve que lo descubra, ¿no? Vamos, ahí había gente Vamos, vamos Sirve que agarramos... Hay disparos hacia la izquierda Hay un avión Aquí hay una... Venga, venga Aquí hay una grieta Ya subí Agárrala, agárrala grieta ¿Cómo se descubren los lugares? ¿Qué tengo que hacer? ¡No me deja! De repente sale ok Hay disparos hacia atrás, ¿ya viste? Y volar Güey, chocan con todo Están en la verga de verte, güey Pues chocan con todo Eh, hay disparos para acá, güey Le tiramos a su mirada La agarramos ¿No puedo romper el palo? No No puedo, güey ¿A mí tiene espacio para agarrarla? No, yo no tengo Igual vamos caminando Hay rapel Podemos ir al... Bueno, no Se puede escalar, ¿no? De igual manera No mames, güey Estrellé el... Exploté la... El avión, güey Vamos para acá, miren Go, 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 go ¿Pilis? ¿Pilis ya va en chica? Go, go, go Es que se cree Spiderman Bro, realmente se cree Spiderman Soy Spiderman Soy Spiderman Bro, realmente se cree Spiderman Soy Spiderman No, tú sí eres un buen Spiderman, Filis Y yo seré tu medijing Gracias No, yo seré tu buen Stacy No prefieres mi buen Stacy Sí, sí, sí Sólo que no soy güerito Será como un multiverso Es el multiverso, no pasa nada Olmeca Será como prehispánico, pues, ¿sabes? No pasa nada Un Spiderman prehispánico Está bien, multiverso Puedo... Multiverso Slip Multiverso Slip Oye, si hay un Spiderman No es cierto, olvídalo No sé ni qué iba a preguntar Papu la de él Un Spiderman 7 mecino, güey Eso sería muy intuitivo Seguramente... Seguramente sí, de haber o no No, ¿sabes qué? Yo sería Zendaya, güey Yo soy de Grasp Un Spiderman 7 mecino Ay, yo solo quedo en un squad ¿Qué chingas? Sí Han de ser los que estaban peleando por allá ¿Dónde creen que estén? Mi pinche idea ¿Nos bajamos? ¡Sale Petlo! ¡Vámonos a Petlo! ¡Vamos a Petlo! Pues esperamos aquí Tiramos el... Estamos en la zona Y ellos, ¿no? Oye, tiene la grieta Ay, tiene una grieta No, 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 fue... Fue el... Ah, sí, ya vi la grieta Sí, 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 ya la vi Sí la activaron la de ahí, ¿eh? Sí la activaron ¿Dónde? Eh, donde marqué había una grieta La activaron O sea, lo usaron los güeyes ¿Alguien tiene balas medianas? ¿Medianas son de qué? ¿De su fusil? Yo tengo O de riflas alto De normales, de riflas Toma, toma, toma De AR Gracias, gracias Ahí te tiré más Gracias Ahí está el vato Agarró la grieta, ¿eh? ¿Dónde, dónde? Agarró un grieta, agarró un grieta Están corriendo hacia el drop No los veo No más, ya los bajamos, güey Ahí están Ya vi, ya vi Ay, el árbol no me... Ya De 24 Está roto Puta, no doy una verga Abate uno, abate uno No doy ninguna verga yo Abate uno, ¿eh? Rompan el árbol, rompan el árbol Ah, agarró grieta Agarró grieta, agarró grieta, agarró grieta, ¿eh? Olvídalo No, uno se quedó ahí Ah, no Ah, no, es la grieta Aquí está 24, güey Le está llegando un güey, ¿eh? Ahí me está llegando, pero... ¿Dónde se fue? Cayó por aquí, cayó por aquí Ay, ahí viene uno Ya me dieron la kill Lo dejaron morir No mames ¿Dónde se fue, güey? ¿Dónde se fue, güey? Vamos a llegar al equipo Vamos a llegar al equipo Vamos a llegar al equipo Mejor Ahí viene Ah, ahí estoy No mames No dan mis tiros Increíble Aquí está, está vestido de pati mesa Verga, déjase feliz Vamos a llegar al equipo Dale, puti Wow, wow, espérate, puta Ay, no lo vi ahí Yo le estaba dando la pati mesa Ya morimos ¿Cuántos eran? Había dos ahí Sí All lady can hurt my ass Está dentro de la casa, güey Bueno, para llegar por atrás, Aldo Ya no hicieron sándwich Ay, nomás era uno el de atrás, güey Se fue corriendo el culón Pues vamos a subirnos, pues Ahí están, ahí están Vente, 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 súbete Todo depende de ustedes Como chicos Está roto Abatido Los otros son los de abajo, nada más Uy Y tienen que subir, creo Sí El otro ¿Me tengo que currar? ¿Tres healing de pro casualidad? ¿50? ¿Nada? Nada En mi loot ¿Dónde me mataron? Yo traía muchas cosas Pero los ponía abajo Ahí te lo vi uno corriendo para acá Pero luego ya no Ahí está Ahí está, ahí está, sí Ahí están los dos Tienes, 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 tienes Ahí está la pati mesa que me mató Le di 38 ese, güey La pati mesa ¿26 a uno? ¿Buenas? No, tengo balas de ese ¿Dónde se metieron a la casa, no? Pero, güey, eso es la mierda Según no traía una de healing, güey Un pescado O el Santa Claus No sé qué sea Ya tienen que ir con ustedes Estarán buscando un rift Mira, ya va Le pegué a 22 Está atrás de esa madre Están los dos Le pegué a 22 otra vez No veo por el pinche árbol Busca el punto más alto Igual no los va a llevar tan alto Esa madre Agarrando otra grieta, güey Verga, güey Llegaron aquí en vergüenza ¿Qué eres? ¿Qué? ¿Ah, cabrón? No sé cómo llegaron tan rápido ahí arriba ¿Tres? Sí, eran tres porque matamos a uno Ah Ni pedo, GG's Pues fuímonos No sé cómo llegó ese Ese no lo habíamos visto No hay tristecidad, güey Llegó muy rápido ahí, güey No sé por qué ¡No! ¡Oh, la verga, güey! ¡Pues GG! ¡Oh, no se haces tu pipí! GG's GG's Como quiera ganamos una Sí, ganamos dos Oh, sí GG's Pues bueno, amigos Cuídense ¡Hola, amigos! ¡Pueden verte! ¡Pueden verte! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Pues bueno, gente ¡Fuímonos! Se intentó No se logró No nos llevamos